Imaginemos que en el futuro una nueva y extraña arma detona sobre una gran ciudad. No hay explosiones ni destrucción visibles. Pero todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Todos los electrodomésticos quedan fuera de servicio. Los ordenadores, las televisiones, los sistemas de emergencia de los hospitales. No hay suministro de agua, no hay calefacción ni luz. Un auténtico retorno a las edades oscuras. Todo lo que hemos construido en los últimos 200 años, sobre todo en los 20 últimos, quedaría completamente destruido, dejaría de existir. Imaginemos lo que costaría reconstruir nuestras ciudades y nuestros transportes. Incluso tendríamos que bombear el agua. Hasta ahí habríamos retrocedido. Imaginemos una variedad completa de armas. Una que puede eliminar la electricidad. Otra que puede matarnos. Hemos probado lo que se podrían llamar armas de microondas. Para controlar masas humanas se puede lanzar un rayo, por decirlo así, que actúe sobre una gran superficie y conseguir que sus habitantes experimenten la desagradable sensación de que están siendo cocidos. Algo que en realidad podría ocurrir. Si no han oído hablar de estas armas, no se sorprendan. Su desarrollo ha sido mantenido en secreto. Parece más ciencia ficción que realidad. Estamos aprendiendo que la ciencia puede ser peligrosa. Es algo así como darle una granada a un niño y esperar que no tire de la anilla. Bienvenidos al mundo de la guerra electromagnética. Estamos en Bell Island, Terranova, al borde del océano Atlántico. Un lugar tranquilo hasta que un domingo de abril de 1978, cuando la gente se disponía a ir a la iglesia, cayó desde el cielo un rayo que asoló la apacible isla. Barbara Mankeen fue testigo del suceso desde su propia casa en Concepción Bay, a 20 kilómetros de Bell Island. Oí aquel terrible ruido. Una explosión. Sacudió la casa. Los platos temblaron en el aparador. Corrimos a la ventana del salón y miramos a tiempo de ver un objeto oval que se movía muy deprisa. Parecía dejar una especie de estela. El ruido era horrible. Ensordecedor. El objeto no temblaron. Se dirigía directamente al océano. Así nos pareció entonces. Pero después cayó sobre vela aérea. El extraño rayo fue visto por docenas de personas cuando cayó sobre la propiedad de Jim y Susie Beckford, conmocionando aquella tranquila mañana dominical. Los televisores explotaron, los fusibles saltaron y bolas de fuego demolieron las casas. Sí, yo estaba en Bell Island el 2 de abril de 1978. Steve Parsley, vecino y yerno de los Beckford, acababa de salir del granero cuando cayó el rayo. Cuando miré vi que la puerta temblaba. Había mucho polvo. El granero saltó por los aires. Todo lo demás desapareció. Fue una explosión tremenda. Los satélites registraron emisiones de luz equivalentes a la explosión de una bomba de 10 megatones, una de las mayores emisiones de la historia. En Ottawa, la capital de la nación, los escáneres militares también recogieron la explosión de 10 megatones.